Exploradores del Mundo, tú estás en Bander Explorador, tu guía de viajes y aventuras. Hay lugares increíbles alrededor del mundo que te permiten generar experiencias únicas o auténticas. Como Perú, país con grandes historias aún por contar. Y la representación monumental de Machu Picchu, considerado como una de las 10 maravillas del mundo contemporáneo, construido en un lugar muy dificultoso, pero a su vez con paisajes extraordinarios y la muestra de una civilización o un gran imperio consistente, creativo y muy bien representado, a través de su extensión geográfica o territorial y el poder jerarquizado del Tahuantinsuyo, nombre que es derivado de la palabra quechua que refiere a las cuatro unidades o cuatro regiones que la conformaban. Estas fueron Chinchaysuyo, Coyasuyo, Contisuyo y Antisuyo, representando así parte de Colombia, todo el Ecuador, parte de Chile, Bolivia y el noroeste de Argentina, llevando a un grado muy alto el desarrollo de la producción, la política, la organización social e ideológica, en gran parte del área andina, con su capital Cusco o Cosco, que quería decir ombligo del mundo. Y la imagen perpetua de los incas, grabado hasta el día de hoy, también a través de sus construcciones y su legado cultural y su gran ingenio, desarrollado en el tercer horizonte cultural hasta 1532, año en la que se inicia la invasión y conquista europea. Guardando así este gran país un sinnúmero de hechos históricos asociados a las sensaciones acumuladas de acuerdo a sus variantes, brindadas al mundo, y mostradas como un destino fascinante, donde las experiencias son también únicas y a su vez auténticas. París, conocido como la ciudad de la luz, Villoumière, ubicado en Francia. La gran muralla china, como uno de los principales emblemas del país asiático. Brasil, destino de hermosas playas, música y baile, con la imponencia del Cristo Redentor. La majestuosidad de un vasto complejo de templos, edificado en la zona de Angkor Wat, en el distrito de Sien Riep, Camboya, lo que un día fue la capital del Imperio Gemer en el siglo VII, el cual se extendía desde Angkor hasta Bangkok. la combinación perfecta de cada destino. El Taj Mahal, una de las edificaciones más bellas del mundo, construido en nombre del amor, por el emperador mongol, Shahayaha, en honor a su esposa fallecida, construido en 1631 y 1654, en la ciudad de Agra, India. Las pirámides de Egipto, y la representación del esfuerzo ingenio de los egipcios, con la construcción de criptas reales, en las cámaras funerarias para los faraones, dentro de las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, elevadas hacia el cielo en la llanura de Giza, ubicado en el Cairo, con una fecha estimada de finalización de 2570 años antes de Cristo. Su misterio en la construcción estuvo asociado a grandes conocimientos y destrezas, catapultándolas como una de las siete maravillas del mundo antiguo, cautivando a la humanidad y al mundo occidental, durante 26 siglos, convirtiéndose así como un símbolo de la cultura del Valle del Nilo. Su tecnología aplicada en sus construcciones, su funcionamiento, su simbolismo ritual y la complejidad de su pensamiento estratégico, hacen relucir la riqueza cultural de una nación, en los momentos más tempranos de su historia. La mezquita de Sheikh Zayed, la tercera mezquita más grande del mundo, construido en honor al primer presidente del país, este recinto llama poderosamente la atención, por la decoración de sus piedras preciosas y otros delicados ornamentos. Ubicado en Abu Dhabi, el emirato más grande de los Emiratos Árabes Unidos, siendo la capital de todos ellos, un destino donde se combina el ingenio y la transformación, con visión de avanzada, elevados recursos financieros que hacen posible su desarrollo, desde su ancestral tradición, hasta las más elevadas de las modernidades. La Gran Plaza de Bruselas, ubicado en Bélgica, una joya belga que amalgama la belleza de las construcciones renacentistas, góticos, neoclásicos y de estilo flamenco. La isla de Bali, ubicado en Indonesia, y la combinación de impactos, desde las hermosas playas de arena blanca, como Lobina Beach, hasta el intenso verde de sus selvas, en el Parque Nacional de Bali Occidental, montañas volcánicas, y los antiguos templos, cerca de los arrozales de Yatilowig, o Tegalalang, denominándolo así, con todas esas características, como la isla de los dioses. Y si tu intención es conocer Asia, entonces el principio de tu viaje debería ser Phuket, la isla montañosa más grande de Tailandia, ubicado en el Mar de Adamant, con playas de fuerte impacto visual, como Patton y Caron Beach, donde se puede practicar buceo con tubo, windsurf y vela. Este destino cuenta con la presencia de complejos turísticos, y Phuket siempre acompañado con el símbolo del Gran Buda Blanco, con 25 metros de altura. Borabora, una de las islas de la Polinesia Francesa, anclado en pleno Océano Pacífico, lugar donde encontrarás las playas más espectaculares del mundo, rodeado por un atolón o arrecife coralino, y numerosos islotes, pero también cuenta con una zona central montañosa, la misma que guarda un gran impacto visual, donde sobresale un puntiagudo pico llamado Otemano, con más de 700 metros de altitud. Este lugar ha servido de inspiración de viaje a muchos, por los detalles complementarios que lo van sumando, como parte de la propia aventura, combinando arena blanca, agua cristalina, y que a lo lejos se torna color turquesa, la frondosidad de sus densos bosques a sus alrededores, y que también cubren su interior, y la exuberancia y calidad de los servicios hoteleros, complementando con los búngalos, a manera de cabañas estilo polinesio, que reposan sobre los palafitos o pilotes reforzados sobre la gran laguna, que yace a su interior, con lo cual el contacto con la fauna marina, otorga una vista desde ya muy placentera, sobre todo al hacer submarinismo en sus arrecifes de coral. Borabora, después de la isla de Tahití, es la más famosa. Su origen es volcánico, y destaca por sus islotes y su hermosa laguna, pero también por sus múltiples actividades complementadas con la calidad turística. Como no existe una segunda oportunidad para una primera impresión, al desembarcar del avión, al viajero en Borabora lo reciben con una flor y una hospitalaria sonrisa, acompañados con un musical en idioma de los polinesios, Llorana y Maeva, palabras que significan hola y bienvenidos. Este es un destino de lujo, solventado por viajeros con alto poder adquisitivo, pero la afluencia del turismo es contenida por dos razones. Primero, por la distancia que separan estas tierras de cualquier punto. Por ejemplo, la distancia desde Australia hasta Borabora es de 7.619 kilómetros, tomando vuelos con transbordos aproximadamente con 21 horas y 27 minutos. Y segundo, porque no es nada barato llegar a este lugar, considerándose así un destino de lujo. El idioma hablado es el francés y el tahitiano. Y si lo conociste en un momento especial, piensas en regresar una vez más, porque cada destino turístico guarda muy cerca de su entorno algo muy especial para ti. Porque no hay una exploración definida si ante todo está la pasión de decidirse hacia aquello verdaderamente indispensable, que te lleve a generar experiencias únicas y a su vez auténticas. Porque en la libertad de soñar está también la posibilidad de creer y posterior a ello la posibilidad de contar o la posibilidad de cómo hacerlo y a su vez cómo iniciar. No es fácil empezar a volar, pero ahí estará tu plan de conquista de un maravilloso viaje que se pueda lograr. No hay lugar que no tengas la posibilidad de conocer y que no pueda lograrse, porque en la evolución y el cambio está el conocimiento y su capacidad de respuesta que te permita redescubrir y a su vez valorar. Soñar en que todo aquello desconocido nos vaya renovando es lo que verdaderamente necesitas y así comenzar a descubrir la ruta y la esencia de nuestra propia capacidad explorada. Solo basta entender que para sorprenderte gratamente debes comenzar a sumarte hacia una gran expedición llamado Perú. Hoy tú necesitas sorprenderte. Hoy tú necesitas sonreír. Hoy tú necesitas emoción. Hoy tú necesitas decidir, conocer, saborear y enamorarte. Pero lo que verdaderamente necesitas hoy primero es venir a Perú. Y así recordar que cerca de casa hay un fantástico país llamado Perú. 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 aún por vivir y si lo conociste en un momento especial piensas en regresar una vez más si te gustó el video apóyalo compartiéndolo en tus redes sociales deja un like y nos vemos en el próximo programa saludos exploradores y nos vemos en el próximo programa un saludo y nos vemos en el próximo programa